¡Fuerto! ¡Y salen espectacular! ¡Vaya! ¡Lucas padea! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Pelea! ¡Pelea el cinete! Hola, hola, hola! Así están, ¿podrían ver cuáles son? No, pero para verlos. ¡Harry! Véngase mi hermano al centro de ruedos. Todos los toros grandes del rancho Guamuchil. Ahí le ponen por ahí su palacate, mi hermano, y su rosario. Esta gente por ahí. Por eso quieren hacer la presentación bien, para tenerles un regalo para todos ustedes que vienen a visitarnos. Esto es tremendo. María Fernanda Vargas Cervantes, gracias. Gracias. Jorge Guillén por el rancho Guamuchil. Los toros grandes del rancho Guamuchil, si se alcanzan a jugar. ¿Dónde, hijo? Malboro de Cherán, véngase. Y un agradecimiento especial para el señor José Feliciano Muñez. Esta es la gente que hace posible... ...los brazos, no soporten el chicoteo del último reparo. Y tú, nos llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada, ya lo he pagado. Así sea, señor, amén. Venga el aplauso y que se oiga la diana, muchachos. Ahí nos acompañan. Ya está lista la banda acá, todavía no. Ahí nos vamos con ellos. No, 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 no. No, 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 no. Vamos con una cosiquita para toda la gente que está aquí presente. No, 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 no. Ya está, ya está, ya se va. Se va a chisparnos. Qué corazón. Llegué a los nenes. Cácero, familia, Areva López Mendes, Cácero. En el rancho de Guamuchi, se gana el perro. ¡No, fuerte! ¡Vaya! Ahí está la salida espectacular. ¡Vaya, qué manera de hacerlo! ¡Se va al suelo! ¡Ahí está Necio de Malabandío! ¡Ahí está Necio de Malabandío! ¡Vaya, señor! En el rancho de Guamuchi, el quebrador. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vaya! Saludos a Romando Ramírez Torres, parte parte de sus obreros. ¡Fuerte! ¡Salida! ¡Enorme! ¡Espectacular! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Sacude todo! ¡Sacude tierra! ¡No lo vas a sacudir ese gran accidente! ¡Qué jugada! ¡Espectacular! ¡Dejáleme el aplauso! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Buenas jugadas, señor! ¡Buen todos! ¡Los todos grandes de Rancho Guamuchi! ¡Fuerza el aplauso! ¡Vaya! 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 ¡Sí! ¡No hab abusado, muchachos! ¡Aquí tengo! ¡Hu ble have dicho miedo! ¡Los vecinos de Rancho Guam Jugendholm! ¡Contén laencia de Rancho Guamuchi! ¡Vaya! 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 ¡Venga! ¡Se va! ¡Y se fue! ¡Es Fiorazo! ¡Pumpe de la Costa! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Cuidado! ¡Fuerte el aplauso! ¡Si oye la liana! ¡Dección de Villa Madero! ¡No se vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ese es el estilo especial! ¡Echo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se va, se queda, se queda, se va! ¡Bienvenido en este modo fuerte! ¡Bien sentado a este muchacho! ¡Cuidado! ¡Cantando la campos! ¡Vamos! ¡Cantando la campos! ¡Buenas jugadas! ¡Buenas jugadas! ¡Cantando la campos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Si oye la liana! ¡Allá viene mi hermano! ¡Vámonos de una vez! ¡Ándale, ándale! ¡Vamos a arrancar el mago! ¡Cuidado Siga! ¡Fuerza! ¡Fuerza Israel! ¡Genial! ¡Se va, se va! ¡Se queda! Agárese muchacho, el BRC se va y calor tremendo Ahí estamos, la pura escuela, ayúdenlo, del rabo, del rabo, del rabo muchacho, del rabo Cuidado, está a tu lado, está a tu lado del rabo Agárese del rabo Si usted quiere Dame otra Muchas gracias Muchas gracias Por favor, vamos a premiar también la mejor monta, hace que se me vaya la gente Y mini pollito El BRC 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 El BRC